¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a mi cuarto de Monterrey. Es Semana Santa y me vine de vacaciones a mi casita. Me traje mi cámara para grabarles videos que según yo voy a tener mucho tiempo. La verdad es que este es el primero que grabo. Espero mañana poder grabar otro. Pero pues nada, el video de hoy va a ser de trucos y tips para hacer que tus ojos se vean más grandes usando maquillaje, cosas muy fáciles, de tips muy fáciles que pueden seguir para si son de esas personas que sufren porque tienen los ojos chiquitos o aunque los tengan enormes, si los quieren hacer ver más grandes, entonces este es el video para ustedes. Y, oigan, traigo crisis existencial porque ya sé que no he estado subiendo nada constante. Como que según yo me iba a dar el tiempo perfecto para, no sé, grabar un video a la semana y así. Pero la verdad es que en el DF, esta onda de que soy Godin nueva, pues se complica el asunto. Pero ya cambió el horario, entonces ya hay sol más tarde, entonces ya cuando llegue a mi depa espero que vaya a haber luz para poder todavía grabar en la tarde. Y espero, este es como mi compromiso conmigo misma y para presionarme y que ya esté en video, que ya voy a empezar a grabar otra vez un video a la semana para poder otra vez subir un video a la semana si Dios quiere porque me la he estado dañando. Y pues nada, sin más, choro de por medio. Si les interesa aprender maneras o truquitos para que sus ojos se vean más grandes, entonces sigan viendo el video. Hasta se siente raro grabar un tutorial de maquillaje. Tengo años, o sea, neta, desde enero sin grabar uno. Desde enero, me lo estoy bañando. Oigan, no, ya. Les prometo que ya voy a tratar de ser más constante. Y de hecho, los tutoriales de maquillaje que quieran ver, escríbanmelo ahí abajo en los comentarios porque también como que quiero ideas nuevas para ver qué grabo en primavera, verano y como que qué tutoriales darles. Y pues bueno, paso uno, que este es el menos importante de todos, pero si lo pueden hacer, háganlo. Si tienen a la mano gotitas para los ojos, las gotas para los ojos generalmente te hacen ver la mirada más despierta y más brillante porque como que te hidratan el ojo, entonces hace que brille más. Entonces, si tienen gotas a la mano, pues no hace daño y les va a ayudar un poquito. Yo sé que hay gente que odia ponerse gotas, pero a mí me encanta. Se me hace que se siente demasiado satisfactorio. Cuando sí latino, ¿verdad? Ok, ahora sí, para empezar en los ojos. Ahorita lo único que tengo de maquillaje es un poquito de corrector, así que no me he hecho nada más. Y la verdad es que no vamos a hacer mucho. O sea, es un maquillaje muy simple. No se trata de que te veas pintada, simplemente de que la mirada se vea más importante y más prominente en la cara. Entonces, lo que vas a necesitar básicamente es un iluminador, una sombra de un color café neutro, rímel, obviamente, un lápiz café y un lápiz blanco. ¿Dónde dejé mi lápiz blanco? Y lo primero que voy a hacer es tomar mi sombra café, que les digo que tiene que ser de un color neutro y que sea una sombra mate, o sea, que no tenga nada de brillitos. Y voy a tomar en una brochita muy chiquita, o sea, como... O sea, que sí esté esponjocita y pueda difuminar, pero que esté chiquita. Y voy a tomar más un poquito el color. Yo estoy usando mi Bronze Booster de Physicians Formula, que es un bronzer, porque no traigo como sombras del color que necesito, entonces esto es lo que más se acerca. No es mi ideal, pero de cualquier modo va a funcionar. Y... ok. La voy a tomar y la voy a poner en la cuenca de mi ojo. Eso es lo primero que voy a hacer. Y esto lo que va a hacer es que me va a profundizar el ojo. Y aparte hay gente que no tiene la cuenca... Les voy a dar un poquito más de zoom. Hay gente que no tiene esto tan marcado, entonces se les ve el ojo un poquito plano. Y cuando se te da el ojo como con más profundidad, se te hace que se llame más la atención. Entonces ya sea que tengas la cuenca marcada o no, si no la tienes marcada nada más escoge como un punto, tócate tu huesito y abajo de tu huesito ahí es donde la vas a marcar. Y esto no se debe ver como que traes el ojo pintado, por eso tiene que ser mate, tiene que ser un color natural para que sea una sombra natural en tu ojo. Y ya que terminé de poner ese color, voy a tomar una difuminadora más grande que esté limpia y nada más voy a pasarle por encima para que se pierda más la línea. Ya que puse mi sombra arriba, voy a hacer lo mismo abajo. Y esto va a ser muy poquita cantidad. Igual con mi brocha chiquita, la primera que usé, voy a tomar un poquito del color, le voy a quitar mucho el exceso y lo que voy a hacer es voy a abrir mi ojo hacia abajo. Hace cuenta que está mi ojo, termina mi línea de las pestañas y donde se hace como esta bolsita, que yo la neta no la tengo tan marcada, pero donde terminan estas líneas aquí abajito, aquí me voy a pintar abajo. Y lo que voy a hacer es que se va a ver más como carnosita esta parte y que está más abierto el ojo. Entonces voy a poner nada más aquí en medio y lo saco un poquito. Pero se tiene que concentrar en medio para que se me abra el ojo así, o sea, queremos que se nos abra el ojo de en medio. ¿Saben qué? Me voy a hacer primero todo este ojo para que vean ahorita la diferencia cuando termine. Ok. Ya nada más es algo así, si ven la diferencia se ve aquí un poquito más oscurito y el ojo como un poquito más arrastrado hacia abajo. Lo siguiente que voy a hacer es tomar un lápiz blanco y me voy a delinear mi línea de agua de la parte de abajo. Esto lo que va a hacer es que parezca que mi ojo está más grande porque se conecta como el blanco de la línea con el blanco de mi ojo. Se va a ver el ojo más grande y más abierto y más despierto. Más abierto más que nada, entonces por consecuencia se ve más grande. Entonces me voy a arrastrar aquí poquito y me voy a pintar una línea. No se tiene que ver mucho, mucho color, simplemente que me dé la luz que necesito. Algo así. Y pueden verse como más abierto y con más luz este ojo. Ahora vamos a tomar un lápiz café y el lápiz café lo que voy a hacer es delinear mis ojos por arriba y por abajo de una manera muy natural que no se vea obvio que están delineados, pero para que me haga como más gruesa la línea de las pestañas y que me dé más como... que se vea más redondeado el ojo. Entonces voy a tomar un café. Este es mi tinta line de Bisú, el color 02 que es el café. Y voy a ponerme muy pegadito a las pestañas. Como desde la mitad hacia afuera. Y voy a tomar en este caso un Q-tip porque no traigo como brochas delgaditas. Y esto lo voy a difuminar un poquito. Hacia afuera, lo voy a arrastrar y hacia adentro. Y puedo poner más si siento que me falta color. Y aquí cuando llegue a la orillita le jalo un poquito hacia arriba como si me hiciera un delineado de gatos nada más para arrastrar el color un poquito y que se me vea el ojo como más así. Después vuelvo a tomar el café y voy a hacer lo mismo aquí abajo. Voy a delinear de afuera como a la mitad. Y también con el Q-tip voy a difuminar. Si pueden ver hace que se vea como más gorda la línea de las pestañas sin que se vea como que está muy maquillado. Y te hace ver el ojo también como más prominente. Voy a pasar ahora con la iluminación. Y voy a usar mi Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Este es el color Precious Petals. Y lo voy a tomar así con el dedito y lo que voy a hacer es aplicar iluminación a ciertas partes que quiero que se abran o que llamen más la atención. Entonces voy a poner aquí en el lagrimal que es mi lugar favorito. Y esto inmediatamente te hace como pop los ojos. Y esto nada más lo voy a arrastrar un poquito hacia aquí adentro para que tenga un poquito de color también la parte de adentro de mi párpado y que se vea más grande. Pero muy natural. Así merengues. Y después voy a tomar otra vez con mi dedito y voy a poner un poquito en el arco de la ceja y lo que hace esto es que se va a como subir o darle más espacio a mi párpado y por lo mismo si tienes más espacio en el párpado tu ojo se vea más grande. El último paso es poner rímel que siempre es mi paso favorito. El rímel en cualquier look de maquillaje porque siento que hace la diferencia del mundo. Voy a usar mi Super Hero Mascara de Cosmetics que es uno de mis favoritos. Y la técnica que voy a usar es no poner el rímel desde la base de las pestañas sino como ponerlo más en las puntas. Y esto lo que va a hacer es que se va a quedar como la luz allá abajo o sea porque si lo pongo muy negro desde la raíz como que se me puede bajar el ojo como esos de que te delineas por adentro y se te da el ojo más chiquito. Entonces lo voy a enfocar más hacia las puntas de las pestañas. Siempre me pasa eso. Siempre. ¿Alguien más? Como niña chiquita que uso. Y lo voy a enfocar aquí a la parte de afuera me voy a pasar muchas veces como en vertical la varita para levantarme las pestañas de afuera y esto va a hacer que se me vea el ojo como más así que es la forma que me encanta y también lo voy a concentrar en el mero centro. Ay, mi rímel estoy hasta las últimas y estoy muy triste. también a levantarlas a que se hagan más abiertas. Si se hacen más abiertas y más grandes las pestañas del centro entonces me va a levantar el ojo por completo. Y voy a hacer lo mismo abajo y abajo nada más voy a concentrar el rímel en el centro me voy a ir nada más poquitito afuera tipo así y poquitito adentro pero más que nada en el centro. Igual, darles varias peinadas para que se abran los ojos. Ok, así quedó la comparación de mi ojo ya con todos mis trucos y mi ojo sin y si pueden ver llama muchísimo más la atención este ojo. Digo, el rímel es gran parte de eso pero en general se ve muchísimo más grande mucho más llamativo como una mirada más intensa por así decirlo y pues sí, así queda ahorita voy a hacerme el otro ojo para que ya vean cómo queda todo al final y no verme así toda chueca. Y listo, ya quedaron los dos ojos como vieron son técnicas y truquitos súper súper fáciles usando cosas muy básicas que todo mundo generalmente tiene en su kit de maquillaje que te pueden ayudar a hacerte ver los ojos más grandes y más como llamativos por así decirlo y pues nada espero que les haya gustado el video si les gustó déjenme like déjenme mucho más en los comentarios espero verlos muy pronto prometo ya echarle más ganas a esto de la grabación pónganme sus mensajes de qué videos quieren ver y pues nada si se quedan hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente ¡Bye!